Luego de varios meses de investigación por parte del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, lograron la desarticulación de los miembros de una banda criminal denominada Champú, que delinquía en los municipios de Agustín, Codaz y Becerril, La Jagua de Ibirico. El operativo se produjo en medio de procedimientos de allanamientos y registro a viviendas. Las autoridades indicaron que el operacional se produjo luego de interceptaciones telefónicas, manejo de fuentes humanas, labores de verificaciones y otras actividades propias de policía judicial, en las que establecieron que los integrantes de la banda Champú estaban dedicados al hurto en la modalidad de atraco con arma de fuego, de viviendas, personas, vehículos, venta y transporte, sustancias estupefacientes, tráfico de armas y microtráfico en las regiones antes mencionadas. Durante el procedimiento fueron capturados el líder de la banda conocido con alias de Champú y cuatro más de sus integrantes a quienes le imputaron las presuntas comisiones de los delitos concierto para delinquir agravado, concierto para delinquir simple, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández López alias Champú, líder de la banda, Angie Catalina Guerrero Avendaño, Andrés Alfonso Guerrero Avendaño, otro líder de la banda, Gladys Cecilia Martínez Carvajal y Osvaldo Quiros Domínguez. Estos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 12 Especializada y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial.